bueno amigos para ir adelantando un poco para esta ensalada voy a ocupar un poco de pan ligeramente tostado y voy a usar este chivata es un pan italiano lo que voy a hacer solamente es rebanar grueso y lo voy a pintar un poco con aceite de olivo y lo voy a poner en el horno hasta que se tueste un poco y este nos va a servir para nuestra ensalada bueno y ahora si para la ensalada lo que voy a hacer va a ser una mezcla de 50-50 es de baby kale y baby arugula baby kale es col rizada pero más tiernita y la arugula si no estas muy familiarizado con ella es una lechuga que es un tanto como tiene un toque de picante y amargo en ella y la baby kale es un poquito como más dulce entonces se van a complementar muy bien en la ensalada yo solo voy a agarrar una porción de cada una voy a poner en un bowl lo que voy a hacer es rebanarle un poquito un poquito de cebolla morada bien finita eso va a ser suficiente y la voy a agarrar bien así y aquí tengo estos tomatitos son cherry tomatoes aquí en Estados Unidos le dicen heirloom tomato mix estos tomatitos se van a ver bien bonitos como pueden ver aquí estos tomates que están un poco exóticos pero saben muy bien tienen un sabor un tanto dulce que se va a llevar muy bien con la ensalada hay verdes, rojos, amarillos unos que están medios pintos con este tomate va a ser suficiente solamente los ponemos aquí también voy a poner un poco de aguacate un aguacate muy bonito también se va a llevar muy bien con la ensalada solamente lo voy a cortar en cuadritos y lo voy a poner encima de la ensalada de esta manera y también tengo estos olivos calamata que son olivos negros aunque se vean así un poco pálidos saben muy bien son muy ricos voy a poner un poco de sal de mar pimienta fresca morida esta ensalada es súper práctica y súper saludable un poco de aceite de olivo extra virgen y un toque de vinagre balsamico y un toque de vinagre balsamico con eso es suficiente eso le va a dar acidez a la ensalada porque ya tenemos muchos ingredientes que son dulces necesitamos un poco de acidez ya lo único que queda es nuestro plato ponemos al centro la lechuga tomate y para ponerle un toque de proteína voy a poner un poco de prosciutto y de copa este plato lo consigue ahí en Cusco es un plato que viene un mix de salami con prosciutto y este que es copa a mi me gusta mucho tiene una buena cantidad de grasa nos va a dar ese ese factor saladito que necesitamos obviamente no puede faltar el pan y un toque de de queso parmesano no no les puedo engañar esto se ve excelente la variedad de colores con el pan y la y el la copa que está muy muy bien para acompañar nuestra ensalada yo les recomendaría un buen traminer en este caso este es un un vino de de california del área de sonoma es de la guainería una de mis favoritas y este este vino iría perfecto con esta ensalada porque tiene una ligera chispa de dulce y este es bastante frutal se va a llevar perfecto con tu ensalada espero lo intentes buenísimo bueno amigos espero que les haya gustado este platillo como pudieron ver es algo súper fácil de hacer súper rápido no me tomó más de cinco minutos este hacerlo y no 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 se ve delicioso y es súper saludable aparte de todo tienes tus proteínas y tus vegetales y con el pan todo está ahí estamos cubriendo todo y este solamente me queda decirles este apoyen a mi página suscríbete dale like y este voy a tratar de cada semana estar subiendo videos este algunos unos más elaborados algunos más rápidos para para que te ayude a tu día a día y ya solamente queda probarlo voy a tratar de agarrar un poco de todo no llenarme mucho la boca un pedacito de pan todo combina perfecto no te vas a arrepentir de intentar en tu casa eso es todo me despido chato disculpa hasta luego yo y yo Gracias por ver el video.